Bueno, yo es que vivo en una ciudad crepeña, entonces aquí no tenemos una gran universidad para poder estudiar y no hay másteres de esta profesión y poder hacerlos a distancia pues es una opción muy interesante. Yo la recomendaría porque creo que los programas están muy bien ajustados a lo que se busca profesionalmente. Creo que he crecido profesionalmente sobre todo en el tema de proyectos. Ya cuando vas tanto a hacer proyectos como a obra tienes otra perspectiva, igual lo estaba haciendo mal y ahora pues tengo más conocimientos para poder hacerlo bien. Toda la documentación pues es que me va estupendamente para realizar cualquier tipo de proyecto de esas áreas, tanto de abastecimientos, estructuras, la verdad que cuando tengo alguna duda pues me voy a las consultas de los apuntes. Te puedes organizar como quieras, no estás regido a un horario como en la presencial, el organizarse es mucho más fácil. Cuando ves el temario que como he dicho antes está muy bien estructurado, las webinars que se graban, si no las puedes ver en directo ayudan porque son gente que saben del tema, es gente con experiencia y luego pues siempre que he tenido alguna duda o consulta, me la resulta. Vi que era la mejor opción. Con ganas y con voluntad cuesta, pero se puede y no. Pero bueno, pues cuando acabas pues es una satisfacción, ¿no? También decir, mira, pues lo he terminado, aumentas tu currículum y te ha valido la pena.